Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos esta tarde en Drivers Licensing. ¿De qué se trata este tema de las licencias de manejo en Canadá? Básicamente, vamos a hacerlo así. Básicamente aquí tú vienes como internacional, como extranjero, tú vienes a tomar tu examen de manejo y vienes a tomar también lo que es tu examen de conocimiento de las reglas de tráfico, las leyes de tráfico canadienses, ¿ok? Eso se llama the knowledge test. And then you have your road exam, ¿ok? Entonces, cuando llegas, esto es muy importante porque muchos de ustedes llegan a Canadá para vivir y no saben qué hacer con sus licencias. Canadá no requiere licencia internacional. Entonces, si tú vienes a vivir aquí en Canadá, sea de lo que es este, como diré, corto plazo, un programa de corto plazo, así como un programa de largo plazo, tú puedes manejar con tu licencia mexicana. No requieres de una licencia internacional, como es el caso en muchos otros países. Entonces, con la licencia mexicana tienes tres meses. Tres meses, mira, ahí están. Haces tus exámenes, tu cita, tienes que venir a hacer tu cita, pero para seguirla entonces necesitas tres meses que tienes para manejar o para usar con tu licencia mexicana. Una vez que pasan esos tres meses, es ilegal estar manejando con esa licencia. O sea, necesitas tener una licencia canadiense. Ahorita, por la pandemia a nivel mundial del COVID, te están dando la opción de que puedas, este, podrías estar manejando indefinitivamente con tu licencia mexicana. Pero eso tiene un efecto negativo en lo que es tu costo de seguro, porque no tienes un historial de manejo con la licencia canadiense. Por ende, como no saben qué tipo de conductor eres, si eres un conductor agresivo, pasivo, peligroso, entonces el seguro te va a cobrar más. Y recuerden que el seguro es obligatorio. Por ejemplo, en la provincia de British Columbia solo hay una aseguradora que es ICBC, Insurance Corporation of British Columbia. Es una agencia, a Crown Corporation, es parte del gobierno canadiense. Entonces, ahí tienen, chicos, cuando vienen a Canadá, se vienen, por ejemplo, aquí a Victoria, donde está un servidor. Tienen que agendar su cita, venir, hacer su knowledge test, que es primero el examen teórico, y después se pasan ese, que agendan lo que es su examen práctico, o sea, lo que es el de manejo, la prueba de manejo. Entonces, aquí desde ICBC, Drivers Licensing Center, en Victoria, British Columbia, nos despedimos, y aquí estaremos para apoyarlos. Miren, aquí estaremos para verlos con los guías, con todos los tips de cómo pasar sus exámenes. Recuerden que ahora por la pandemia pueden manejar indefinitivamente con su licencia mexicana, pero bajo reglas normales a solo tres meses. Les mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo aquí desde Canadá. Que cuídense mucho por allá, chicos, para que se puedan abrir las fronteras próximamente. Un abrazo. Bye, bye.